bienvenido a esta meditación constelar antes que nada toma una posición relajante si estás caminando está sentado se plenamente consciente de tu cuerpo y concéntrate plenamente en tu respiración el proceso de respiración como anclaje a mi atención comienzo a relajar el pecho los hombros el rostro empiezo a sentir mis pies relajados la cadera el estómago con cada inhalación entra energía positiva cada exhalación libero energía negativa vamos a comenzar esta meditación constelar visualizando a nuestros padres detrás de nosotros visualiza a tus padres delante de ti detrás de ellos a tus abuelos detrás a tus bisabuelos y todos tus ancestros incluye tíos días tartarabuelos primos hermanos hermanas y finalmente tú aquí sentado asume una actitud pequeña como alguien que agradece todo lo que ha recibido de su sistema que reconoce y honra lo que le han dado y heredaron siento la protección la contención la educación y abrigo entiendo y acepto todo lo que me ha lastimado y sé que tengo el derecho de hacer las cosas diferente a como mi sistema lo hizo en el pasado hago los ajustes necesarios para que en mí mi sistema se reconfigure y se purifique camina tu propio camino honra tus ancestros pero haz tu propio camino no vivas la vida de ninguna otra persona con las manos juntas en actitud de reverencia y humildad medito pido permiso para tomar el lugar que me corresponde en este clan en esta familia justo el lugar que me corresponde y no otro pido permiso para servir en aquello que me corresponde nada más y nada menos pido perdón por haber asumido lugares que no me correspondían o haber sido negligente con no cumplir con aquello que era mi deber agradezco con todo el corazón cada cosa que mi linaje y sistema ha hecho por mí todo lo que he recibido de mi sistema y que me ha conformado desde mi herencia biológica hasta el alimento el carácter y los conocimientos que me fueron tan amables en compartir medito quiero ver a todos a todos ustedes darle su lugar a los pobres y a los ricos a los afortunados y a los desafortunados a los que se quedaron y a los que se fueron a los que triunfaron y a los que fracasaron a los que vivieron y a los que murieron a los dichosos y a los desdichados a los humildes y a los orgullosos a los que cumplieron y a los negligentes a los que fueron vistos y a los invisibles a los legítimos y a los ilegítimos todos tuvieron sus razones todos hicieron lo que pudieron con las herramientas que contaban y no es mi posición ni intención juzgarles mi cuerpo está relajado mi mente está visualizando del lado derecho mi linaje paterno y del lado izquierdo mi linaje materno siento el soporte la contención y bendiciones de mi linaje continúo meditando yo vengo de ustedes ustedes son mi origen al llegar antes que yo ustedes me facilitaron el camino que hoy transito hoy les doy un lugar en mi corazón y en mi sistema de familia a cada uno de ustedes los honro los quiero los perdono y los amo a cualquiera que haya sido excluido inclusive por cualquier motivo yo no estaría aquí si ustedes no hubieran llegado primero que yo los llevo a todos conmigo en cada paso que doy y en cada cosa que hago a partir de hoy cada paso que doy con mi pie derecho lo daré con mi padre y toda la familia de mi padre cada paso que doy con mi pie izquierdo lo doy con mi madre y la familia de mi madre respetando los destinos de cada uno de ellos pido a mi linaje que me den su bendición para encontrar la manera de representarles adecuadamente ante la comunidad humana para que a través de mi los demás vean lo hermoso que he recibido de ustedes y a través de este dharma pueda honrar encarnando sus más hermosas virtudes con sus bendiciones tendré la prosperidad necesaria para servir a los nuestros y a la humanidad agradezco honro y siempre me mantengo en una actitud de humildad ante mi linaje sigo meditando en mis ancestros sonriendo mandando bendiciones satisfechos con esta meditación que estoy haciendo en la que me conecto y armonizo con ellos a continuación repetimos y meditamos en las siguientes palabras lo siento perdóname gracias te amo puedo meditar y visualizar algún familiar o ancestro con el que no haya tenido la mejor de las relaciones repito lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname perdóname te amo cambiamos ahora a una frase constelar que dice así te amo y si desperté en ti sentimientos hostiles lo siento y te pido perdón gracias medito te amo te amo y si desperté en ti sentimientos hostiles lo siento y te pido perdón gracias te amo y si desperté en ti sentimientos hostiles lo siento y te pido perdón gracias gracias para finalizar vamos a hacer una meditación en la que vamos a soltar recuerdos negativos pensamientos heridas emocionales con la siguiente frase los amo queridos recuerdos agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y ustedes a mí los amo queridos recuerdos agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y ustedes a mí los amo queridos recuerdos los amo queridos recuerdos agradezco la oportunidad de soltarlos y ustedes a mí me encuentro en paz suelto el contenido emocional tensiones que haya habido y medito en una visualización cuántica positiva donde mis linajes materno y paterno felices, orgullosos y con gloria festejan un individuo más del clan que obtiene bendiciones, satisfacción y un avance en su camino personal Namaste Namaste